Millones de personas en todo el mundo sufren actualmente de hígado graso y en este programa vas a descubrir algo y además está respaldado por numerosos trabajos de investigación que puede ayudarte con el hígado graso. Las personas con enfermedad del hígado graso no alcohólico presentan inflamación y acumulación de grasa en el hígado. Con el tiempo el funcionamiento del hígado y la salud en general se ven afectados a pesar de que la mayoría de las personas con hígado graso al principio no tienen ningún síntoma. Quédate si quieres descubrir cuál es el mejor suplemento que puedes tomar que te ayudará con el hígado graso. Quédate si quieres descubrir cómo pequeños cambios en tu estilo de vida así como la pérdida de peso pueden ayudarte a tratar el hígado graso no alcohólico. No es necesario tener sobrepeso para desarrollar alguna enfermedad hepática como el hígado graso. Esta condición es silenciosa ya que no produce síntomas y puede afectar a personas de todas las edades. Los factores de riesgo para el hígado graso incluyen tener niveles altos de grasa en la sangre, triglicéridos y LDL colesterol, diabetes o prediabetes, presión arterial alta o consumir alimentos refinados y procesados. Desafortunadamente muchos de estos alimentos son comunes en los principales pasillos de los supermercados como pueden ser el pan de molde envasado o los cereales de desayuno que muchas personas consumen a diario. Es importante ser consciente de estos riesgos y hacer cambios en la dieta para evitar el desarrollo de enfermedades hepáticas y otros problemas de salud relacionados. El hígado es un órgano vital que desempeña múltiples funciones metabólicas esenciales para mantener nuestra salud en buen estado. Una de sus principales funciones es filtrar la sangre para eliminar toxinas y mantenerla limpia. Además el hígado produce bilis, un líquido que ayuda a descomponer las grasas en nuestro intestino delgado y facilitar su digestión. El hígado también es responsable de la secreción de bilirrubina, colesterol y algunas hormonas y de neutralizar medicamentos que ya no son necesarios para el cuerpo. Además este órgano metaboliza grasas, proteínas y carbohidratos, almacena glucógeno, vitaminas y minerales para utilizarlos cuando sea necesario. El hígado también es capaz de sintetizar proteínas plasmáticas como la albúmina y los factores de coagulación necesarios para la correcta coagulación de la sangre. En resumen, el hígado es un órgano increíblemente importante y multifuncional que realiza una amplia gama de procesos metabólicos esenciales para mantener nuestra salud en buen estado. Si observas tu estómago y notas que tienes una gran cantidad de grasa acumulada o que tu barriga es más grande de lo que debiera, es probable que estés acumulando grasa visceral. La grasa visceral es aquella que se acumula alrededor de los órganos, como puede ser el hígado, y es altamente inflamatoria, lo que puede provocar muchos problemas en todo tu cuerpo. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa sólo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Cuando la grasa visceral se acumula en exceso, puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial y cáncer. Además, también puede provocar problemas de sueño, problemas respiratorios y disfunción eréctil en los hombres. Por eso, será importante tomar medidas para reducir la cantidad de grasa visceral, mediante cambios en la dieta y el estilo de vida. Incorporar una dieta saludable, libre de azúcar, carbohidratos refinados o alimentos procesados. Hacer ejercicio regularmente y dormir lo suficiente puede ayudar a reducir la grasa visceral y prevenir toda una serie de problemas de salud relacionados. Si estás experimentando dificultades para perder peso, problemas abdominales crónicos, problemas digestivos o fatiga constante, es posible que tengas hígado graso. Esto podría deberse a un estilo de vida agitado, ya que siempre vamos con prisas, y a consumir un exceso de azúcares y carbohidratos procesados y refinados. Cuando tu cuerpo no puede almacenar más glucógeno en el hígado y los músculos, estos carbohidratos que tomas de más se convierten en grasa, la cual se acumula en el hígado y alrededor de las caderas y el estómago como grasa visceral. Es fundamental seguir una dieta saludable para prevenir o tratar el hígado graso, ya que somos lo que comemos. Esto implica aumentar el consumo de verduras y alimentos naturales completos, ricos en fibra soluble, lo que ayudará a limpiar nuestro cuerpo. Y otra cosa que es muy importante es mantenernos bien hidratados. Además, es crucial dormir lo suficiente, hacer algo de ejercicio y aprender técnicas de meditación y relajación para reducir el estrés, que también puede contribuir al hígado graso. Lo importante aquí es tomar medidas para ayudar a tratar el hígado graso. Y una de las formas es a través del uso de la cúrcuma, una especie dotada con propiedades beneficiosas para la salud. La cúrcuma ha sido objeto de múltiples estudios y se ha demostrado que ayuda en el tratamiento del hígado graso. La cúrcuma ayuda a estimular la producción de bilis, que es esencial para el proceso de desintoxicación del hígado y previene la acumulación de grasa abdominal. Además, la cúrcuma también es capaz de restaurar la función hepática, lo que es fundamental para mantener un hígado saludable. Una de las ventajas de la cúrcuma es que puede ayudarnos a mejorar nuestra presión arterial y a mantener un peso saludable. Además, la cúrcuma también tiene propiedades para limpiar el exceso de colesterol y reducir los depósitos de grasa en nuestro hígado, lo que puede ayudar a reducir la inflamación. La cúrcuma es muy poderosa debido a sus propiedades antiinflamatorias, lo que puede ayudar a reducir la inflamación del hígado. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado. Y si colaboras con alguna pequeñita aportación dándole al corazón de gracias, al superthanks está ahí abajo, aumento mi consumo de cúrcuma. Existen numerosos estudios que sugieren que la cúrcuma puede ser consumida en distintos momentos del día y que es beneficiosa para la salud. Algunas personas prefieren tomarla por la mañana, mientras que otras la toman más tarde durante el día. Para obtener sus beneficios, se recomienda tomar una cucharadita de cúrcuma, que equivale a unos 2.000 miligramos, y mezclarla en algo caliente o agua tibia. Es importante agregar una pizca de pimienta negra, ya que la piperina ayuda a mejorar la absorción de la cúrcuma en el intestino delgado. Se puede tomar media cucharadita en la mañana y otra media más tarde durante el día, para obtener mejores resultados. Incorporar la cúrcuma en nuestra dieta diaria es una forma fácil de aprovechar sus beneficios para la salud del hígado. La cúrcuma se puede agregar a una gran variedad de platos, como sopas, guisos, arroz, ensaladas e incluso bebidas. Además, también se puede encontrar suplementos de cúrcuma, en forma de cápsulas o tabletas, para aquellos que prefieren una forma de consumirla más sencilla. Os dejaré algún enlace a algunos suplementos de cúrcuma excelentes en la cajita de la descripción del vídeo. A pesar de todo esto, es importante tener en cuenta que la cúrcuma no es una cura milagrosa para el hígado graso y debe ser utilizada en conjunto con un estilo de vida saludable, que incluirá una dieta equilibrada, ejercicio regular y la eliminación de hábitos poco saludables. Sin embargo, la cúrcuma es una opción natural y efectiva que puede ayudar a mejorar la función hepática y prevenir la acumulación de grasa en el hígado. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Conocías las propiedades de la cúrcuma para el hígado graso? ¿Tienes la costumbre de utilizar la cúrcuma? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase, cúrcuma para el hígado graso, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Un agradecimiento especial a Cecilia Betancourt, Silvia Adriana, Oriana Guarino, Beatriz Morales, Ana Tellez, Salvador Mota, Frida Jiménez y Alejandro Solís, que esta semana han contribuido al canal dándole al botón de superthanks. Gracias por vuestro apoyo incondicional. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita. Para ver si el algoritmo se motiva y se lo muestra a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal, sin coste. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo evitar el error más común con la vitamina D. Ha sido difícil hoy. Mucha interrupción. Mucha. Pero bueno, se ha conseguido. Ánimo.